En cuanto a la experiencia de la detención policial, aquí sí han tenido especial centralidad los relatos de las mujeres entrevistadas y las mujeres que han pasado por comisaría. Ciertamente no se reportan cuestiones relevantes en relación con las garantías legales en el proceso de la detención, salvo algunos apuntes concretos que afectan a la forma en cómo se ponen en práctica. El procedimiento que incluye leer los derechos, proporcionar asistencia letrada, intérprete si hiciese falta, asistencia médica si lo solicita, la alimentación si se alarga en el tiempo la estancia o el cacheo por parte de una mujer, parecen llevarse a cabo correctamente. Quizás el aspecto más débil es el de proporcionar información comprensible sobre los hechos que han causado la detención.